Martes 5 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Grecia, en busca del Ibex Cree. Macedonia y las Islas Grigas son el hábitat de esta subespecie de cabra salvaje, que está considerada como una de las variedades de Ibex más exclusiva entre todas las que pueblan los macizos montañosos de Asia y Europa. En su periplo cazador hasta el país helénico se ha desplazado Jim Shockey en compañía de su esposa para tratar de abatir un buen trofeo de esta especie. Disfruta de la caza con los estrenos de Cannabisión.